En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que Jesucristo viene a salvarnos esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén Hay una piscina llamada en hebreo Betesda Que tiene cinco pórticos Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así Jesús le preguntó ¿Quieres sanarte? Él respondió Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse Mientras yo voy, otro desciente antes Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y camina Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado El sábado no te está permitido llevar tu camilla Él le respondió El que me sanó me dijo Toma tu camilla y camina Ellos le respondieron ¿Quién es ese hombre que te dijo? Toma tu camilla y camina Pero el enfermo lo ignoraba Porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí Después Jesús se encontró con él en el templo y le dijo Has sido sanado No vuelvas a pecar De lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado Él les respondió Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esto era una razón más para matarlo Porque no solo violaba el sábado Sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre La autoridad de Jesús Pasa por sobre toda legislación farisaica La autoridad de Jesús no se restringe al precepto de guardar el sábado Porque él y su padre trabajan siempre con incansable misericordia Para socorrer las necesidades de las personas Por eso al encontrarse junto al paralítico Postrado en uno de sus pórticos Junto a la piscina llamada de Betesda Es Jesús quien se compadece Es Jesús quien al verlo tendido siente misericordia Y se involucra preguntándole si acaso quiere sanarse Qué delicado es Jesús que también se acerca a todos nosotros De acompañarnos y muchas veces de sanarnos Confiados en este Dios que es fiel En este Dios que en la cruz dio la vida para salvarnos Sigamos celebrando el tiempo cuargemado Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo